hoy vamos a trabajar en un vídeo dedicado a la repostería y es un vídeo básico es un vídeo que sé que les va a gustar y es un vídeo donde usted puede envolver a los niños recuerden que muchas personas tienen niños en la casa o cuidan niños y los niños se ponen un poco inquietos y este proyecto usted lo puede involucrar porque a los niños siempre les gusta trabajar con frosting y vamos a trabajar en este caso con frosting de chocolate frosting de vainilla y frosting que he pintado de color rosado para crear tres colores diferentes y simular tres sabores diferentes en lo que les voy a hacer además vamos a trabajar con chocolate chip que son las gotitas de chocolate semidulce que ya ustedes mucha gente las conocen esta es de target usted puede utilizar cualquier marca vamos a trabajar con coque que ya lo hicimos en un vídeo anterior puede ser el coque que usted utiliza o coque de cajita o comprado el que usted desee vamos a trabajar con el cono de azúcar el que usamos para los mantecados vamos a trabajar con frosting que puede ser el comprado el sabor que usted quiera el sabor que a usted más le guste en mi caso yo tengo un vídeo ya de cómo hacer el buttercream y yo estoy utilizando buttercream que me ha quedado de un bizcocho que ya había entregado el buttercream que me sobró lo voy a utilizar para esta ocasión para para hacerles este montaje voy a utilizar grajea de colores la grajea básica una cherry marachino que son las que vienen en la latita verdad agua y mi espátula de ángulo esos son los elementos que yo voy a utilizar para mi proyecto este proyecto puede ser un montaje de coque que ustedes le han pedido y también puede ser unos coque que ustedes desean montar para su casa quizás para alguna ocasión especial ya yo tengo mi cartón forrado en un vídeo anterior ya yo les enseñé a forrar este cartón tienen un vídeo que lo pueden ver y entonces también los coque ya se los había enseñado a hacer en este caso estoy trabajando con una mezcla de cajita y lo primero que voy a hacer es vamos a fijar el primer cono de azúcar en el cartón y lo voy a trabajar de esta forma hacia arriba como lo fijo voy a utilizar un poquito de azucarado aunque esté roto en la parte de abajo no importa porque este cop que hay en parte este cono en particular va a quedar fijado a la base como va a estar fijo en la base pues no importa que se haya roto porque no se va a ver al yo poner el azucarado me voy a presionar para que se me quede fijo en el cartón ya el cartón lo tengo previamente hecho y entonces los coque lo voy a dejar en el vasito no lo voy a separar de su papel y también lo voy a fijar con un poco del borde cream así que el borde quieren que le sobre no lo bote no lo desperdicien porque lo pueden usar para este proyecto entonces voy a meter el coque que hay dentro y lo fijo lo presionó ligeramente para que no se me salga ven y ya estoy formando entonces mi barquillo de mantecado ahora lo puedo ir decorando individual de uno en uno o puedo entonces tenerlos todos fijos y después decorarlo pero vamos a hacerlos de uno en uno el primero que les voy a decorar es este que ya tengo puesto y lo vamos a hacer con azucarado blanco simulando el sabor de vainilla en el mantecado vamos a ir haciéndolo en forma de círculo vamos a poner suficiente porque vamos a simular ven una bolita de mantecado esto es lo que vamos a simular en este caso y entonces con nuestra espátula mojada en agua ¿verdad? vamos a sostener el cono de azúcar para que no se nos mueva y aplanamos un poquito recuerden que esta es la bolita de mantecado que usted compró en la tienda y cuando se la sirven a ustedes no queda perfecta así que ese alisado que usted está haciendo sobre el cupcake no tiene que quedarle perfecto no tiene que quedar perfectamente liso porque cuando usted sirve el mantecado cuando usted sirve la bolita de mantecado la bolita de mantecado no sale lisa ¿ok? así que no tiene que quedarle liso a usted entonces vamos a poner el próximo cupcake y vamos también a fijarlo en el cartón vamos a ponerle un poco de azucarado en la base ¿ven? y lo vamos a colocar junto a ese otro siempre manteniendo la forma de lo que vamos a hacer ¿ven? estoy trabajando hacia arriba en esta forma fijo mi cupcake y vuelvo entonces y monto el azucarado de chocolate sobre ese cupcake ¿ven? y estoy simulando un barquillo grande con tres bolas de mantecado de diferentes sabores ese va a ser el objetivo final de este proyecto lo que yo quiero simular vamos a sostenerlo y lo vamos a aplanar un poquito siempre mojando nuestra espátula en agua que debe estar caliente aunque también lo podemos trabajar con agua fría ¿ven? este proyecto yo sé que le va a gustar mucho a los niños el próximo cupcake que voy a poner va a ser el cupcake que voy a decorar en tono de fresa es este último que tengo aquí que lo voy a fijar también aquí en la parte de arriba y entonces voy presionando para llenar el tope del cupcake ¿ven? ya que yo tengo mis tres cupcakes vamos a aguantar para alisar un poquito recuerden que no estamos no estamos decorando un bizcocho como tal ¿ok? le puede quedar como me está quedando a mí porque eso no importa cuando usted saca las bolitas de chocolate usted sabe que quedan así que no quedan parejas con la cuchara cuando usted lo saca con la cuchara de mantecado así que esto no tiene que quedar parejo esto lo que tiene que quedar es uniforme en este aspecto a este de aquí arriba el de fresa le vamos a poner la cherry ya yo la tengo lavada es una cherry que viene enlatada que usamos para otros bizcochos ¿verdad? y entonces a este de chocolate le vamos a poner una gotita de chocolate semidulce que les mostré ¿ven? le vamos a poner una gotita de chocolate semidulce para enfatizarlo y que se vea mucho más elegante y al de vainilla si usted desea dejarlo plain lo puede dejar plain pero también le podemos agregar las grajeas que en este caso yo estoy utilizando las grajeas simples no muchas aunque se hayan espalcido por el cartón no importa porque después entonces vamos a sacarla del cartón no se van a quedar allí la sacamos del cartón y listo no se nos quedan allí en el cartón entonces yo tengo otro por aquí otro coskey con otro barquillo y yo voy a simular que este coskey se me cayó y lo voy a poner en uno de los extremos del cartón como yo simulo que se me cayó voy a meterlo este coskey lo voy a presionar ligeramente le voy a sacar el papel y lo voy a presionar ligeramente y entonces lo voy a colocar de esta forma ven y vamos entonces a hacerlo de chocolate o podemos hacer de dos sabores ustedes saben que a veces pedimos mantecado de dos sabores ven como lo metí dentro le puse azucarado para fijarlo ven y entonces vamos a poner aquí abajo azucarado también y lo vamos a poner para fijarlo del cartón y vamos a presionar entonces si usted lo quiere de chocolate usted lo hace de chocolate o si lo quiere hacer mitad y mitad lo hace también mitad y mitad ven lo cubre de chocolate por aquí abajo cuidadosamente y este lo que estamos estimulando que se nos cayó al piso por eso está boca abajo porque se nos cayó voy a levantar por aquí para poner más para poner más azucarado y entonces como se cayó pues saben que cuando se cae se hace como ay como le llamo como un jeguero en el piso ¿verdad? pues entonces este tampoco le tiene que quedar perfecto puede quedar medio esparcido porque este se nos ha caído al piso se nos ha derramado incluso para darle un poco de naturalidad usted puede hacer como una gota ¿ves? como que se cayó aplastado ¿ven? y si usted desea en esta parte del cartón que ha quedado en blanco le puede poner el nombre del niño ya que estamos trabajando con niños hoy en este proyecto pues usted puede poner el nombre del niño vamos a poner en este caso Ayan ¿ven? es una forma de usted de usted entusiasmar al niño y que el niño esté un poco tranquilo durante tantas horas de ocio que a veces tenemos limpiamos un poco el cartón miren que bien espero les haya gustado lo compartan le den like se suscriban a mi canal y nos vemos en el próximo video ya que tenemos la presentación final pueden invertir los colores pueden usar otros colores pueden usar verde también si desean para simular el color del pistacho o el sabor de la menta que también es verde que viene mantecado de menta así que pueden combinar los sabores que ustedes deseen